Hoy estamos en el cuarto estadio más grande de todo México, un lugar tan histórico que por aquí han pasado dos mundiales y unos Juegos Olímpicos y un recinto que hace poco vivió una remodelación que lo puso como uno de los mejores estadios de todo este país. Desde la ciudad de Puebla en México, yo soy Yacer Trujillo y hoy vamos a pasar un día en el Estadio Cuauhtémoc. Asomado en los límites de la ciudad de Puebla, se levanta el Estadio Cuauhtémoc, inmueble insignia de esta localidad y uno de los más históricos en todo México. En 2018, a exactamente 50 años de su inauguración, la casa del Club Puebla ha sido escenario de los mundiales México 70 y México 86, así como sede alterna de los Juegos Olímpicos de 1968. En 2015, una reestructuración completa lo colocó en los planos internacionales, transformándolo de uno de los estadios más viejos e incómodos de este país a uno de los mejores recintos de toda Latinoamérica. El Estadio Hidalgo se encuentra dentro de un complejo deportivo y recreativo, entonces a la redonda, además de este estadio de fútbol, se encuentra el recinto de béisbol de los hasta hoy Pericos de Puebla, porque se rumora que esta franquicia va a desaparecer, además de la Acrópolis, que es como un centro multiusos para eventos como conciertos y demás. También a un costado está el centro deportivo, donde podemos encontrar una cancha de fútbol con pista de atletismo y a un lado canchas de básquetbol que son de uso público. La reciente remodelación del Cuauhtémoc lo elevó a un estadio de primer nivel. Además, se trata del primer recinto en toda Latinoamérica, cuyo exterior está completamente edificado con EDFE, un fuerte polímero termoplástico, flexible, ligero, resistente al calor y amigable con el medio ambiente. Así, México se unió a China, España y Alemania como uno de los países que emplean esta innovadora técnica en un recinto deportivo profesional. Entrar al estadio de Puebla es una experiencia muy práctica, ya que tiene amplios pasillos que le dan la vuelta a todo el recinto. Por cierto, hoy nos tocó una ocasión especial. El estadio Cuauhtémoc acaba de cumplir 50 años esta semana y hoy es el gran festejo. Y qué mejor manera que contra los lobos guap, es decir, hoy nos toca Derby Poblano. Ya en el interior, entre los pasillos y áreas verdes que, gracias al diseño exterior, lucen en demasía, las actividades recreativas prepartido son de las más divertidas que se pueden encontrar en un estadio de la Liga MX. Además, spots fotográficos, pequeños murales y una escultura pintada e ideada en forma de balón por el artista Ricardo Pinillos, adornan el amplio corredor principal. Por otro lado, la oferta alimenticia no es tan variada pero sí muy antojable. Entre botanas, choripanes, esquites, café y hasta una tequilería, destacan las populares y tradicionales semitas poblanas. Por cierto, debo decir que no vengo vestido para nada para esta ocasión, ya que traigo una gorra y una playera de los Dodgers. Lo siento, pero no tenía planeado venir y salió prácticamente de imprevisto. Ya le di dos vueltas al estadio y no he encontrado una tienda oficial. Ya preguntamos y nos dijeron que no existe tienda de mercancía dentro del estadio ni a los alrededores. Entonces, si lo que quieren es comprar cosas de Puebla, aquí no van a encontrar. Lo cual, según yo, pues no está tan padre porque todo estadio debe de contar con su tienda de mercancía. Pues al final son ganancias para la institución, el equipo, la directiva, el estadio y pues también para los fans que siempre estarán felices con mercancía del equipo de sus amores. La combinación de formas cuadradas y circulares crea en el diseño interior una curiosa sensación de arquitectura simétrica y entre las renovaciones destaca una lujosa terraza, donde por un precio algo considerable uno tiene derecho a cómodos sillones, mesas, televisiones y hasta bebidas exclusivas y comida a la carta. Por otro lado, da la impresión de que las pantallas podrían ser más grandes, pues incluso el espacio donde están ubicadas las hacen ver aún más pequeñas, además de sufrir de uno de los males que aquejan a casi todos los estadios en México, píxeles muertos y pantallas inservibles. ¡A toda la afición recordarles que el minuto 50, todos aplauderemos y festejaremos en grande estos 50 años de historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo en estos momentos estoy en la parte más alta del Estadio Cuauhtémoc, en la última fila atrás de la portería. Y debo decir que los jugadores sí se ven como hormiguitas. Creo que una altura de este tipo sí me había tocado verla solamente en el Estadio Azteca. Por cierto, la semita creo que es la mejor comida que he probado en algún estadio de fútbol aquí en México. Aficionados del Estadio, todos con la luz de su celular para festejar estos 50 años. Todos con las luces, todos con su celular, toda la afición del contigo con su celular. Y bueno, el Clásico Poblano terminó 2-2 entre Puebla y Los Lobos. Guau, nada para nadie, pero eso sí, un partido muy entretenido para toda la afición que venimos aquí al Cuauhtémoc. Debo de declarar que yo pensé que iba a haber un lleno total. Pues en primera, el estadio, como bien dijimos, cumplió 50 años esta semana y lo estaba festejando el día de hoy. Y en segunda, pues porque era el Clásico Poblano. Sin embargo, entiendo que no viniera tanta afición, pues el estadio no estaba ni al 50% de su capacidad debido a los malos resultados del equipo, los malos manejos de parte de la directiva y demás. Entonces, creo que sí faltó mucha afición. Sin embargo, también creo que lo que faltó fue que se viera más guapa la directiva. Pues 50 años no se cumplen todos los días, literal, se cumplen cada 50 años. Pues si creo que pudieron haber ofrecido más, ya sea regalando playeras, incluso tirando confeti, no sé, fuegos artificiales. Era para que, pues, se echaran la casa por la ventana. Pues repito, son 50 años que no se cumplen todos los días. Pero bueno, a todo esto, el estadio Cuauhtémoc es un estadio muy bonito. La remodelación lo hizo quedar muy, muy padre. Su exterior es hermoso, como lo pueden ver. El interior también quedó muy padre. Las butacas son muy cómodas, algo que es difícil, pues, son asientos de plástico, pero son muy, muy cómodas. Me encantó el corredor principal, que es el que rodea el estadio, por donde la gente camina y ubica su acceso hacia las butacas y demás. Es súper amplio, hay actividades, está muy bien aprovechado, hay restaurantes, hay tiendas de comida y demás, demás. Se come muy rico en este estadio. Lo que sí es que, pues, hace falta una tiendita, como bien lo mencioné, con parafernalia sobre el equipo poblano. Y sí, definitivamente, el estadio Cuauhtémoc entra dentro del top 5 de los mejores estadios de fútbol aquí en México, sin problema. Yo me despido desde este hermoso escenario, ojalá les haya gustado y nos vemos después. Yo soy Yacel Trujillo, hasta la próxima. Yacel Trujillo, hasta la próxima.